¿Quiénes disputarían la Supercopa Paraguay? Bueno, hay varios candidatos. Está Nacional, Esportivo Ameliano, Libertad, Cerro Porteño y Olimpia. Bueno, acá vamos a desglosar cada uno de los escenarios. La única forma de que Nacional juegue la Supercopa Paraguay es de que salga campeón de la Copa Paraguay. Porque si es que sale campeón del torneo clausura y no sale campeón de la Copa Paraguay, no le estaría alcanzando por el tema del acumulativo. Y en este caso, de ser así, si no gana la Copa Paraguay, el que disputaría la Supercopa sería el Esportivo Ameliano. Por parte de Cerro Porteño, la única forma de que dispute la Supercopa Paraguay es siendo campeón. Porque quisieron instalar, leí esto en Twitter, de que si Nacional es campeón del campeonato clausura y de la Copa Paraguay, automáticamente Cerro Porteño estaría jugando por tener más puntos. Pero se olvidaron de algo importante, de que no ha salido campeón. Entonces, no va a poder disputar, salvo de que salga campeón en este caso. Porque está, digamos, en la tabla acumulativa, está en la cima. Está a 85, o sea, tiene 85 puntos. Y Libertad, que es el siguiente candidato, que es el más, digamos, firme candidato a disputar la Supercopa Paraguay, sería el campeón con más puntos. Entonces, estaría entrando a la final junto con Ameliano o Nacional. Uno de los dos. Y Olimpia, que es la única forma también de, digamos, disputar la Supercopa Paraguay y defender la corona, es siendo el campeón con más puntos durante el año. Lo cual es muy complicado porque está muy, muy lejos de Libertad. Bueno, ahí ya no interesaría, digamos, pasarle a Cerro. Al que tendría que pasarle es a Libertad. Y bueno, Olimpia, creo que en estos momentos tiene 74 puntos, algo así. O sea, está más o menos a... Bueno, lo voy a mirar un momento. Bueno, ya lo pude visualizar. La tabla acumulativa está de la siguiente manera. Cerro Porteño con 85 puntos. Libertad con 84. Olimpia 79 puntos. Y Nacional 64. O sea, la única vía que tiene Nacional de disputar la Supercopa es siendo campeón de la Copa Paraguay. Y Olimpia, que está a 5 puntos de Libertad. Bueno, no es una, digamos, algo irremontable, pero yo creo que Libertad, o sea, no va a perder más tantos partidos. Así que lo veo complicado que el decano dispute la Supercopa Paraguay. A ver si hay combo completo, campeonato y clasificación a la Supercopa Paraguay.